vamos a resumir para ponernos en focus, no sé si están viendo el resumen de las clases, perdón, no sé si están viendo las clases anteriores para resumir mentalmente el tema, les aconsejo muchísimo, antes que empecemos las clases, la siguiente va a ser el domingo beso de Hashem, escuchen las anteriores, muy importante estar siempre en línea, voy a hacer resumen rápido, estamos en la parte de las Berajot, donde es las Berajot aluden, el orden de ellas y el concepto y el mensaje y el secreto de ellas, a lo ocurrido con Adán Marichón y Javá en Gan Eden, cada mañana es un nacimiento de nuevo de todos nosotros, Hadashim la Bekarim, por las mañanas nacemos de vuelta, nacemos de nuevo y por lo tanto hay una similitud entre el nacimiento de la humanidad en el mundo y el nacimiento tuyo cada mañana, vamos a ver rápidamente qué ocurrió en ese entonces, qué nos pasa cada mañana, Adán Marichón en Gan Eden comienza la vida de la humanidad y ellos ambas para la pareja caen en el error de la confusión, la confusión es lo peor que nos puede pasar en la vida, la confusión entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la pobreza y la impureza es lo que causó, generó el hecho de comer de la fruta prohibida, el comer alude a mezclar, se puede traducir el árbol de la sabiduría, del bien y del mal y se puede traducir totalmente diferente y así es la traducción que vamos a manejar, Daat es mezclar, cuando la Torah quiere decir que Adán y Javá estuvieron juntos, entonces dice Valleda es mezclarse, por lo tanto el árbol que mezcló el bien y el mal, por lo tanto creó la confusión. ¿Qué pedimos nosotros cada mañana cuando nos despertamos? Hashem, ayúdame a no tener confusión en la vida, ayúdame a tener claridad ya que si no divido y no separo y tengo todo confuso, ando como ciego, por eso Bokeach Ibrim, que fue la segunda verajá, ando cautivado en manos del Yetzirara, como Adán y Javá estaban cautivados ya en manos de la serpiente, que la serpiente ya les expliqué, se trata del ángel seductor al mal, el Samechmem. Vives en una prisión de adicción al pecado. Cuando alguien saborea el buen sabor que tiene el pecado, es muy difícil dejarlo. Por eso cuando al Kadosh Bahu le dijo a Adam Arishon, ¿Acaso comí desde la fruta prohibida? ¿Qué contestó Adam Arishon? Comí y comeré. Una forma de decir, aquí me voy a quedar, esto es lo que me gustó y voy a volver a fallar y a pecar si me dejas aquí. Es estar en una prisión del Yetzirara. Andar doblegado bajo su mando. Por eso las dos verajot siguientes es, matí a Azurim, libérame de la cárcel del Yetzirara, y zokev kefufin, levántame la cabeza, no quiero caminar, erguido, sometido al yugo del Samechmem. Terminamos la semana pasada con la verajah de Malvisharumim, la cual aclaramos con ella que la persona cuando peca se desnuda de la luz divina que le envuelve. Porque el Pasuk dice, y supieron después del pecado que están desnudos. Y pregunté, ¿no sabían que están desnudos? Sí sabían. Respuesta, la luz los irradiaba por afuera tanto que la desnudez estaba cubierta con la luz. Estaban protegidos, envueltos de luz divina. La perdieron. Y lo que pedimos acá de Bajo cada día es, danos de salud. ¿En qué momento estamos ahora? Estamos en la siguiente verajah. Hasta aquí estamos bien, cabecitas a los que veo. Lo vimos esto hasta acá la semana pasada, lo resumí rapidito, corto y preciso. Con todo eso les vuelvo a decir, les vuelvo a decir, escuchen las clases anteriores. ¿En qué momento estamos hoy? Y así se llama la clase. Donde Akadosh Baruch saca a Adama Rishol de Ganede. Le saca a la vida. A lo que vivimos hasta hoy en día. Y la persona tiene una misión. La misión es ganar al Yetziraday y el veneno que la serpiente nos dejó. Y aquí voy a explicar varias cosas. Pero preparen los deditos para responderme a la pregunta que les voy a hacer. Quiero respuesta rápida. La siguiente verajah es Baruch HaTashem en lo que no me la haolam, anoten, bendito Dios, que da, la yaef koach. ¿Qué es yaef? ¿Qué es yaef? Mi querido Mochlu, ¿qué es yaef? ¿Cansado? ¿Qué es yaef? Anoten la yaef koach, el que da fuerza al cansado. Como diciendo, no, nos dormimos cansados y nos levantamos fresquecitos. Pero ojo, todo lo que sabe en hebreo, anoten la yaef koach. Yaef no es ayef. Muy bien. Al fin, muy bien. ¿Qué es yaef y qué es ayef? Ayef es cansado. Pero no dice ayef. La yaef está antes. Dice yaef. Y esto es algo que hay que entender, ¿qué es yaef? Para eso voy a ir un paso atrás. La serpiente es una forma metafórica. El animal existía, era como el caballo y el jinete era el el ángel seductor al mal. El ejemplo de serpiente tiene mucho que decir porque la serpiente tiene veneno. ¿Y qué causa el veneno en el ser humano? Un grado no mortal. El veneno causa que la persona se paralice. El serpiente. El serpiente, el lo que hizo a Adam y a Javá, en vez de hacerlos más especiales, como les prometió, que serán a raíz de la comida que comerán del árbol prohibido, les envenenó hasta tal grado que el cuerpo se convierte en pesado. Acuérdense, lo hablamos una vez. ¿Cuántos elementos está formado el ser humano? Deditos. Cuatro elementos. ¿Cuáles son? Fuego, aire, tierra, agua. Tres elementos son de movimiento. El aire se mueve, el fuego sube, el agua baja. El elemento que es estático es tierra. ¿Qué le dijo a Kadosh Barjo Adama y a Javá después de pecar? Afar ata. Polvo tierra eres. ¿Qué quiere decir eso? Te invadió el elemento tierra. Y ahora, a raíz del pecado, te conviertes en una persona estática, floja. Y es lo peor. Es lo peor. ¿Por qué? Se voltea a Kadosh Barjo a la serpiente y le dice, polvo comerás. Y la pregunta es, ¿acaso la serpiente come polvo? No. Y si habla al ángel seductor al mal, ¿acaso él come polvo? No. Entonces, ¿qué significa polvo comerás? A la gente de elemento, tierra, polvo. Son la gente que tú podrás comer, tragar, seducir, ganar, vencer. La persona se convirtió en flojo. Se arrastra para hacer el bien. Se arrastra para terminar de leer un libro, de escuchar clases, de ir a un lugar a otro, de ayudar a la comunidad, de ser bondadoso, de ayudar. Qué flojera, qué flojera, qué flojera. La flojera es el pan de la serpiente, del del Yetzirara. A pesar que la persona tiene alma y el alma es voladora, el alma es como un ángel, el alma vuela al cielo, de cielo a cielo, de nivel a nivel. Sale que la persona está compuesta de repente en una mezcla bien rara. Cuerpo envenenado, tierra, pesado y alma ágil que quiere volar. Díganme ahora, esa combinación que nos hace, voladores o estáticos. ¿Quién gana? ¿El alma o el cuerpo? ¿Qué difícil es la guerra entre el cuerpo y el alma? ¿Saben? Esa escena se parece muchísimo a un viaje en globo aerostático. Me acuerdo una vez fui aquí en un lugar, creo que era en Pachuca, por allá, con mi familia, a un viaje en globo aerostático. A la madrugada, así, tempranito, para ver cómo amanece el planeta, todo muy bien. ¿Qué ves? Una canasta. Toda la persona, nosotros, la persona, la familia dentro, pues tiene su peso y ahora cómo va a subir y cómo se va a elevar. ¿El sistema cuál es? El fuego, el aire caliente dentro del globo empieza a inflar al globo. Llega en un momento que el peso del globo y el peso de las personas en la canasta, y si hay sacos de arena, como antiguamente, entonces hay aquí una dificultad. Los sacos de arena, las personas, la canasta, pesa y te lo pega al piso, con la ley de la gravedad. El aire caliente adentro empieza a inflar el globo. ¿Quién ganará? Pues todo depende cuánto aire haya dentro del globo, de qué tan grande sea el globo. Para despegar no va a ser fácil. Pero si llenas mucho, mucho, mucho de aire caliente y el globo es grande y fuerte y abarca mucha posibilidad de elevarse, entonces te vas a despegar. El ser humano es lo mismo. El cuerpo es la canasta, los sacos de arena, el elemento tierra y la Neshama adentro es ese aire del globo aerostático. Conclusión, el ser humano es Ayef o Yaef. Volador o cansado, pesado. Las dos. El cuerpo es Ayef y el alma es Yaef. El cuerpo es pesado y el alma quiere despegar. ¿Qué le agradecemos a cada mañana? Barujat Hashem, danos esa fuerza para volar, esa fuerza para despegar, a pesar que el cuerpo está pesado. No se olviden, Adán Barishon ya está hecho diferente de lo que fue creado. Cuando Hashem le insufló la Neshama en Adán Barishon, ¿qué clase de, qué clase de globo aerostático era Adán Barishon? Un gran globo, mucho aire caliente, mucho gas y una canasta liviana, fácil de despegar. ¿En qué se convirtió Adán Barishon después del pecado? En una canasta de plomo, sacos de harín, de arena a todos los lados y con anclas. Ahora, lo interesante es, si tú hubieras visto como creador a tu Adán Barishon que creates y a tu Adán Barishon que se formó a raíz del pecado, ¿qué dirías entre los dos? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien yo le hice! ¡Qué mal se hizo a sí mismo! Sin embargo, Hashem nos sorprende mucho. Cuando vio a Kadosh Barujo a Adán Barishon con Elietzer hará adentro, dijo a Kadosh Barujo, ¡Tov meod! ¡Excelente! Adán Barishon ahora está excelente. ¿Cómo excelente? Mira el plomo. Mira lo pesado que se hizo, lo paralítico que se hizo con el veneno. ¡Tov meod! Dijo Hashem. ¿Y por qué Tov meod? Por una razón básica, que es la razón por la cual te despertaste esta mañana y seguirás despertándote hasta los 120 años. ¿Cuál es la razón que te levantas cada mañana? Cuando Hashem nos hizo a nosotros antes de Bereshit, antes de crear el mundo, antes de crear los cuerpos, Hashem nos hizo almas y a estas almas, como ya estudiamos en muchas ocasiones, les dio a Hashem todo lo bueno, toda la luz divina, toda la abundancia celestial, divina. Pero nosotros no lo queríamos. Nosotros queríamos ganarnos del pan de la vergüenza. Y no es fácil, porque pedimos un mundo difícil para luchar y batallar, un mundo de guerra. Hashem nos hizo de una forma liviana, fácil para ganar esta batalla, fácil para vencer el mal, fácil para despegar, pero siempre lo fácil, la recompensa tampoco no es tan especial. Pero cuando se hizo la persona tan difícil y tan dura para despegar, tan difícil y tan confusa para servir al Creador, dijo Akadosh Baruch, Tov Meod. Ahora. ¿Querías trabajar? Ahora vas a trabajar. Ahora quiero verte despegando. Ahora quiero ver tu globo aerostático de plomo con sacos de harina subiendo un metro de altura. Ahora a ver, a ver si puedes. Toda mañana amanecemos. Con un cuerpo flojo. En un mundo confuso. Con Yedzer hará ya despertado flotando las manos diciendo aquí está mi cliente despertándose. Te levantas a una guerra. A ver si logras despegar hoy. ¿Quién? No te olvides que ayer, antes que te fuiste a dormir, el Yedzer hará se encargó de hacerte unos oídos incluso. En tu globo aerostático. Para que el aire, para que tengas fuga de luz. Y tú tienes que hacerte shuvaya, arrepentirte y tapar los hoyos para poder levantarse. Que sepas. Si te levantas con ganas de volar, a pesar de la dificultad, tendrás ayuda divina para lograrlo. Akadosh Bargu da la mano para que la gente que quieran volar, tengan un poquito de ayuda celestial para lograrlo. Por ese acto, bajo este concepto que compartí con ustedes ahora, decimos Baruch Atá Hashem, el que da al que quiere volar, Yaef es de la uf, se refiere al alma, koach, fuerza, para elevar este cuerpo tan pesado, este cuerpo tan terco, este cuerpo tan orgulloso. Cuántas veces el orgullo no te deja despegar. Cuántas veces una tentación no te deja despegar. Cuántas veces una pelea que estás metido en ella no te deja despegar. Todas esas cosas son anclas que estás amarrado a la tierra. Abres el sidur y las letras se te mueven. Abres un libro de Torah y las líneas están aburridas. Vas a escuchar una clase de Torah, la acera en el oído se aumenta su intensidad y te tapa todo el tímpano para que no escuches nada. ¿Verdad? Todos son efectos de la canasta de este globo aerostático. Pero si Akadosh Bahu te siente la mano, y así hace cada mañana, anoté la yaef koach. Cuando Akadosh Bahu se despide de Adama Arishon, le aclara, estás hecho diferente a lo que yo te hice. Ya estás pesado. Ya te cortates las alas, pero quiero verte volar con todo eso. Eso sería torneo. Porque te acuerdas el pan que te di de comer, metafóricamente, antes de la creación, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama el pan que comimos como almas? El pan de la vergüenza. La amá de Kisufa. ¿Qué dice Akadosh Bahu? Adama Arishon cuando le va despidiendo de Gan Eden, con el sudor de tu frente comerás el pan. ¿A qué se refiere? No es maldición. Si se refiere a la parnasá es maldición. Si se refiere metafóricamente a lo que estamos estudiando profundo, le dice Akadosh Bahu, estás hecho pesado ayer, pero así sudarás. Y con ese sudor comerás de forma sabrosa el pan que te daré. Porque ya no será un pan gratuito. Ya será un pan bien ganado, bien sudado. Vuela, hijo mío. Yo te ayudaré. Sé cómo estás compuesto ahora. Tienes más tierra que agua. Más pesado que, ¿cómo se dice? El agua corre, ¿no? Fluye. Más pesado que fluido. Barujat Hashem roka a arets alamay. La siguiente verajá. Roka a arets alamay. Main, agua, alude a pureza. Al cielo. Shamayim, shamayim. Main es una forma de decir celestial, pureza. ¿Dónde tienes tu mamayim? ¿Dónde tienes tu shamayim? Adentro. Y la envuelve la tierra, el elemento tierra, el elemento pesado. Roka a arets alamay. ¿Qué difícil es alcanzar esa pureza? Está tapada. Está llena de tierra, de lodo, de rocas, de montañas. Pero es la misión. Esa es la tarea por la cual te levantaste por la mañana. Vencer al veneno que contienes. Vencer al veneno que tienes en tu cuerpo. Y aquí viene la pregunta de las preguntas. A ver. Si todo el motivo que me estoy levantando por la mañana es para ganarme el pan de la vergüenza, para ganarme el cielo, para hacer mi misión, para dominar, a ver, para poner mi alma por encima, poner mi alma por encima del, por encima del cuerpo. Ok. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué debo de hacer? A ver. ¿Cuál es mi misión? ¿Te levantas esta mañana? O sea, es que mañana por la mañana. ¿Sabes a qué misión espiritual te levantas? ¿Sabes a qué tentación te someterás? Entonces, ¿cómo cumplo mi tarea en la vida si no sé cuál es? Soy Adam Arishon que se expulsó de Gan Eden. ¿Sí? Vamos a ubicarnos. Señora Hava, señora Adam, fuimos expulsados todos de Gan Eden. ¿Con qué misión fuimos expulsados? ¿Con qué misión? ¿Con qué misión? ¿Con qué misión? De regresar. Salimos de Gan Eden para regresar a Gan Eden. Salimos del Gan Eden regalado para regresar al Gan Eden ganado. Para eso vinimos del mundo. Ganarnos el paraíso. ¡Guau! ¡Qué tarea tan bonita! ¡Guau! ¿Qué reto? ¿Me puedes decir qué tengo que hacer para regresar? ¿Para ganarme el paraíso? ¿Qué debo de hacer hoy? ¿Cómo voy a saber qué tengo que reparar si no sé reencarnación de quién soy o qué fallé o qué pecado hice? Ahora sí, cabecitas a los que veo. ¿Hay libre albedrío o no hay? Muy bien. Veo que algunos ya tienen la clase clara. Muy bien. ¿Hay libre albedrío o no hay? Sí. No. ¿Qué dije? No. ¿No hay? ¿Sí hay? No hay. Otra vez. Pregunte. ¿Hay libre albedrío o no? La respuesta correcta es no. Sí. No. Explico la clave Morse. ¿Hay libre albedrío o no? Vamos a ver. Si la persona tiene que hoy mañana reparar un tema para repararlo se va a someter a una tentación y la tiene que superar. ¿Quién se encarga de los exámenes? En el colegio ¿Quién se encarga de los exámenes? La maestra, ¿no? El colegio. No el niño. No el muchacho. ¿Quién se encarga de las tareas del día? Pues el maestro. Akkadosh Baruj Hu. Él prepara los los caminos las tentaciones las pruebas los retos los exámenes del día. ¿Tu misión cuál es? Superarlo. Entonces vamos a preguntar. ¿Hay libre albedrío si llegarás a las cuatro de la tarde a la tentación que Dios marcó? ¿Tienes libre albedrío si llegarás allá? No. Quieras o no ahí estarás. Estando allá ¿Tendrás libre albedrío si pecar o no? Sí. Al superarlo te mereces un premio. ¿Tienes libre albedrío si te llegará el premio divino o no? Entonces ¿Hay libre albedrío o no? No. Sí. No. No tienes libre albedrío hasta que te llegues al... Porque vas a... Como un boreguido te van a llevar a la tentación. No tienes libre albedrío. Ahí estarás. El mundo girará y tú irás y boom tentación. No tienes libre albedrío. Hashem se va a encargar de mandarte hasta allá. Estando allá ¿Tienes libre albedrío? Sí. Y el resultado pues no. ¿Qué haces mientras estás durmiendo la noche? Hashem ¿Qué pasa mientras estás durmiendo la noche? Hashem está preparándote todos los exámenes del día. A las 10.40 tu cuñada te va a sacar de quicio. A las 4 de esto tu amigo te va a hacer eso. A la E te vas a encontrar un dinero sucio y vas a decidir si lo regresas o no. A la E todos los exámenes del día Dios los está preparando mientras estás durmiendo. Te levantas por la mañana y qué dices Baruch Ata Hashem es lo que es lo que no me lejos a la Hamehin siguiente graja Mitz Ade Gaber bendito Bore que prepara los pasos del ser humano por dónde pasarás con quién toparás con quién te encontrarás todo eso ya está marcado tienes cuerpo tienes alma salir desde el paraíso con intención de regresar las tareas los exámenes no los buscarás tú Hashem se va a encargar de todo lo que te venga en la vida tú nada más decidirás si lo superas o no Hashem preparará los pasos tú tienes que nada más superarlo los niños cuando juegan en todos esos juegos de game entonces el Mario está corriendo y de repente un hoyo ¿quién preparó el hoyo? el diseñador del juego para que el jugador cuando llegue o cae y pierde o brinca y gana así es la vida Hashem te preparó todo este video game y vas jugando claro te gustaría una pista derecha sin baches sin curvas sin rivales pero yo quiero ver un niño en el planeta tierra que disfruta de aprender un juego que solo tiene que ponerse así con el volante y no moverse hasta llegar hasta el final no hay rivales no hay baches no hay curvas no hay competencia ¿qué niño disfruta de un juego así? ¿de qué disfrutan todos? del reto de la dificultad de las curvas del aceite en el piso de los baches del que te está empujando a la derecha de la eso es el wow al final lo logré ¿de dónde nos viene a todos los seres humanos en el mundo la misma cualidad? nos viene en el ADN del alma la cual vino a este mundo a jugar este partido este juego y debe de estar lleno de baches y no tú decides cuál será el bache ojo claro que uno puede cavar hoyos hacer baches y caer en ellos pero no le culpes a Dios que fue su plan del examen de hoy quien te manda a autosometerte a exámenes difíciles ya bastante con lo que Dios te está planeando no cuenta lo que tú estás sometiéndote cuenta lo que él pone ahora les tengo una pregunta ¿y si el bache es más fuerte que yo? ¿y si el vehículo que manejo es una bici una bicicleta y todos tienen motos ¿cómo voy a ganar? ¿quién dijo que puedo contra contra el examen? la respuesta es la siguiente veraja baruj baruj atashem eloke no melech haolam she'asali kol tzoki bendito a kadosh baruj que me dio todo lo que necesito ¿qué significa que me dio todo lo que necesito? otra vez regreso al diseñador del juego el diseñador del juego hizo los hoyos y hizo al jugador y le dio en la mano el aparato para correr y le dio el aparato el botoncito para brincar díganme el diseñador si hace el hoyo muy grande y el jugador que no puede saltar mucho y todos caen en el hoyo el juego está bien o mal está muy mal el diseñador ¿cómo debe de hacer el juego? de una forma que puede brincar el hoyo a lo mejor es un poco difícil necesitas la habilidad en los deditos pero si lo haces bien lo logras Hashem te hizo hoyos en el camino de la vida y te dio la posibilidad de brincarlos si no lo hace bien falló su creación falló su creación y no puede ser así el mundo está muy bien calculado entonces de un lado y de otro lado ya sale tengo baches hoyos retos en la vida y tengo las herramientas para superarlo ahora tú con tu libre albedrío decide si lo usas o no pero no te olvides en tu vida tienes todo lo que tienes que tener como siempre traigo el ejemplo la maestra en el colegio dio a los niños chiquitos tareas la tarea al niño uno es que dibuje un árbol la tarea al niño número dos es que haga una casita con palitos de helado ¿qué tiene que dar la maestra al primer niño? hoja lápiz colores ¿qué tiene que dar la maestra al segundo niño? palitos de helado pegamento etcétera ¿fue la maestra injusta en no dar al primer niño palitos? ¿fue la maestra injusta en no dar al segundo niño un lápiz? cada uno recibió lo que necesita pero la realidad lamentablemente de todos nosotros que estamos en este colegio y la maestra el maestro nos dio a cada uno sus herramientas para hacer su tarea que en vez que hagamos la casita de palitos de helado andamos todo el día volteando a ver el otro ¡ay, ay, ay! ¿qué colores recibió? ¡qué hoja blanca tan bonita! envidiamos la tarea de los demás ¡ay, ¿por qué maestra no me estás dando colores? pero no necesitas colores hoy no los necesitas tienes que saber que cada día amaneces con las herramientas que necesitas para hoy y Akadosh Bajú hoy te dio el camino los retos y la habilidad para lograrlo esas dos son lo que Akadosh Bajú le está diciendo en otras palabras a Adán Marichón cuando la acompaña fuera de Ghaned diciéndole salites mal pero está buenísimo así salites pesado pero qué increíble a ver si despegas salites con tierra más que agua va no importa hijo mío pero ve 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 a la batalla vete a la lucha rétate yo me voy a encargar de ponerte muchos retos en el camino para que regreses a este lugar pero no te olvides yo me encargo de darte las herramientas para que lo logres como dice David Amén el que da nieve como la lana pero son literal como que los dos son blancos el que el que creó el concepto de nevar de nieve que parece como lana en la cima de las montañas pero le escuché una vez de un joven aquí que dijo de familia que dijo un perú muy bonito dijo así el hijo de Isaac no me acuerdo su nombre dijo así el que te da el frío de la nieve acorde a la lana que tienes para cubrirte si no tienes bastantes abrigos de lana no te va a dar frío nieve más de lo normal una forma de decir todo está equilibrado ah entonces que fácil vámonos a la vida a ver que tentación caigo a ver cual supero vamos a ver que se hace no no debes de saber algo a la guerra no se sale desarmado la vida es una batalla continua todo el día es una lucha entre tu cuerpo y tu alma entre tu parte celestial y tu parte terrenal entre tu yetseratobi yetserara todo el día estás en guerra y cuando ya terminaste de conquistarte y equilibrarte llegan la gente alrededor y te desbalancean y te sacan de quicio y te retan y te mueven el piso todo el día toda la vida es guerra y a la guerra hay que salir armado que la la espada la Gemara Masehe la Gemara Masehe Shabbat Pajina Tzadik E o Tzadik Aleph dice la espada se compara a la Torah cuando te levantas por la mañana dicen los Mephashim aparece en el libro Talele Orot Baruch Hata Hashem el Okenu y Milecha Olam Ozer que es Ozer que es Ozer que es Ozer no no es ayuda Ozer con Ayn es ayuda pero en Birkota Shachar el Ozer es con Aleph no con Ayn es lo que nos pasa cuando lo decimos siempre de memoria ni nos damos cuenta de lo que estamos leyendo Ozer con Aleph no es ayuda Ozer es amarrar el cinturón con Geburá que tiene que ver ahora cinturón y Geburá respuesta salites a la guerra no puedes salir sin el cinturón de tu espada tienes que salir con una espada bien afilada a la guerra que te espera hoy Baruch Hata Hashem lo que en un Melech Haulam Ozer Israel el que Amara no sé cómo se dice bien en español el estuche ese de la espada cada mañana con Geburá Geburá viene la palabra Gibor quiere salir a la guerra que sepas yo yo me encargué de la tarea yo me encargué de las preguntas yo me encargué de los bachos de las curvas de todas las tentaciones yo me encargué también me encargué que tengas todas las fuerzas para lograrlo pero tú tienes que aprender a batallar y a luchar tienes que saber salir con espada y la espada dijimos es la Torah no puedes salir a la guerra si no estudias cuando alguien no estudia el Yetzirah dice buenísimo ni sabe hace los pecados ni sabe que es pecado hay una Mishnah en Belkavot que dice debes de saber qué responder al apicoros apicoros es al ateo al eje uno de los nefashim dice hay que agregar una palabra tienes que saber qué responder al ateo que contienes adentro porque el Yetzirah cuando te quiere hacer pecar te lanza unas preguntas te pone en jaque te marea la cabeza y tú no sabes responder ¿saben cómo empezó la serpiente Nahash Ganedem a seducir a Javá que es lo primero que dijo la serpiente a Javá para que esta caiga yo no lo sabía lo trae el Orahaim a Kadosh en Bereshit dice el Orahaim la preguntó algo muy simple el Nahash a Javá señor a Javá una pregunta la quiero hacer a ver el árbol prohibido estaba está plantado en la mitad en el centro del jardín de sus raíces el Zohar salieron todos los demás árboles alrededor es como un árbol en el centro y su raíz de su raíz que entraba en la tierra volvía a salir y salía un árbol a ver si el árbol madre es prohibido todos los árboles que salen de él son prohibidos ¿por qué este no se puede y estos si se pueden? buena pregunta o no además señora Javá una pregunta hola querido David una pregunta ¿quién dijo que no se puede comer? ¿quién? ¿quién? no no Hashem Hashem nunca habló con Javá oye amigos es bueno leer la Biblia antes de dormir ayuda para la cultura general de la vida señores Hashem se lo dijo a Adam que no se coma de ese árbol antes que creó a Javá cuando Javá es creada Adam la dice oye tuve un encuentro con Hashem antes que te hizo tenía chance de hablar con él porque sabía que cuando yo ya me case contigo no podía estar ocupado todo el día hablando contigo entonces me dijo que no se puede comer de este árbol pregunta el Nahash así dice el Orhaim a Javá señor a Javá ¿quién te dijo que Hashem le dijo que a mejor simplemente tu esposo le fascina estas frutas y no quiere que se las comas y simplemente inventó que Dios dijo no comer ahora yo les pregunto como Javá ¿tendrías respuestas? no ¿y qué pasa cuando no tienes respuestas? te ganó pues surprise eso no solo pasó en el primer encuentro de la humanidad entre el Yetzirah y un humano eso pasa hasta hoy cada día contigo y conmigo el Yetzirah te llena de preguntas fuertes hoy una pregunta caminar de aquí hasta bosques allá en Shabbat ¿se puede? sí hace sol calor vas a sudar ¿se puede? sí pues si voy a comer en casa de sí y prender con un dedito así la luz así no se puede ¿qué lógica tiene? y uno se queda no sé así dijeron que Dios les dijo a ver ¿y quién te dijo que Hashem se los dijo? y a mejor es una inventada a mejor es una halaviada a mejor es una exageración fanática que trajeron de Bneverac cuando empieza a bombardearte con preguntas es cuando ya te tiene en su red ¿cuál es la solución? ¿cuál es la solución? tres soluciones estudiar estudiar y estudiar no hay de otra no hay de otra te levantas por la mañana agárrate de la espada la espada es la Torah conquístale tienes que saber qué responderle y si no estudias no sabes ¿cuántas veces te pasa que te dicen ahí está la es nueva la acaban de inventar nunca la escuchamos está bien ¿qué culpa tengo yo que nunca la leí desde los libros escritos de hace cuatro mil años nuevo para ti no es nuevo para el mundo cuánta gente siempre lo grito y lo recalco cuánta gente ve en la película de los diez mandamientos y creen que ya conocen toda la Torah y ya les dije y se los repito esto lo que estamos haciendo ahorita una hora de clase esto este zoom no se llama estudiar Torah se llama escuchar Torah escuchi es bonito es rabí radio rabí zoom rabí internet qué bonito estudiar Torah es agarrar un libro y leerlo estudiar Torah es a los hombres sentarse en el Beta Midrash con un javrutá con un abrej estudiar estudiar Torah es tragar esas letras mañana tarde y noche eso es estudiar tragar libros leer y leer y leer y leer bendito Dios que nos dio saliendo del paraíso metafóricamente ahora lo digo una rama del árbol de la vida que es la Torah sobre ella se dijo el árbol de la vida es el único que nos ayudará regresar a Gan Eden algún día pero ese árbol perdón que lo diga tan fuerte esa Torah sagrada no está para besarla de lejos besitos y caramelitos y bailes alrededor en Simha Torah no dice la Torah bésame menos y escúchame más el respeto a la Torah no es tenerla como un amuleto el respeto a los libros de Torah no es tenerlos como adorno en la casa sino tenerlos en la mesa leyéndolos esa es la verdadera Torah que te puede ayudar y además y además de estudiar Torah la última verajá que vamos a estudiar hoy Baruj la combinación entre estudiar Torah y pedirle a Kadosh Baruj ayuda es la combinación que forma el escudo el escudo de David Maguen David como es es un escudo contra el Yetzirah en la guerra pero la estrella de David es un dibujo de un triángulo de arriba hacia abajo y de un triángulo de abajo hacia arriba el triángulo de arriba hacia abajo alude a la Torah que bajó del cielo fue entregada en Arsinay y el triángulo de abajo hacia arriba alude a las tefilotas que salen de todo el mundo apuntando al trono celestial eso forma un escudo quieres ganar a la serpiente quieres ganar al Nahash quieres regresar al Gan Eden tienes que tener Ozer Israel Bigbura y Oter Israel Betifara tienes que tener Torah y tienes que tener Tefilah sin esas dos cosas no se puede con la Torah estudias para saber cómo batallar y luchar con la Tefilah recibirás ayuda divina ¿cómo se dice en hebreo? Hashem Yazor Be'ezrat Hashem pero que son literal ¿qué es Hashem Yazor? ¿qué es Be'ezrat Hashem? que no me digan aquí en México primero Dios no, no tiene que ver primero Dios con Be'ezrat Hashem son dos traducciones totalmente diferentes ¿qué es Be'ezrat Hashem? con la ayuda de Dios yo nada más agregaría para que lo entendamos bien cuando digas Be'ezrat Hashem mentalmente agrégate una palabra David Be'ezrat Hashem Rak Be'ezrat Hashem solo con la ayuda de Dios solo ayuda solo ayuda no más Dios no te va a hacer la tarea Dios no te va a brincar los baches Dios no te va a enseñar la Torah Dios te va a ayudar cuando yo te digo échame una mano ayúdame ayúdame ¿a qué me refiero? que yo voy a hacer todo pero tú solo ayúdame ayuda es algo minoritario es algo chiquito de Dios se le pide solo ayuda chiquita el resto lo haremos nosotros porque si Dios hace el regreso al examen ¿quién hace el examen? el niño trajo tareas a la casa el niño trajo tareas ¿qué hace el niño? pues empieza a responder lo que no sabe va al papá o va a la maestra oye me ayudas aquí ¿me puedes explicar un poquito esta pregunta? ¿me soplas parte de la respuesta? sí con mucho gusto pero ningún niño viene y dice a la maestra o al papá aquí está el examen hazlo por favor no no es mi tarea es tu tarea en la vida hay que saber vinimos al mundo para hacer las tareas Dios no la va a hacer por ti y si él la hizo por ti escuchen bien y si él la hizo por ti aunque te dé el mejor paraíso volvides a comer el pan de la vergüenza el pan no sudado el pan regalado ya que hizo él todo por ti ¿acaso Dios tiene problemas de eliminar el y etc en un momento le elimina no está aquí para que le venzas para que luches conclusión en esta parte de hoy aprendimos que amanecimos con veneno con flojera pero con meta de volar a pesar de todo y lo vamos a lograr porque Hashem nos va a dar la fuerza la ayuda para lograrlo nosotros de nuestra parte tenemos que saber Hashem nos preparó tareas y las vamos a superar y nos dio las herramientas para lograrlo pero tenemos que afilar las herramientas afilar la espada afilar los conocimientos para poder batallar y luchar y levantar los ojos y decir ayúdame Hashem me levanté a una guerra bien difícil uno porque sé que soy sé mi cuerpo sé mis caprichos sé el mundo que vivo sé la generación que estamos y otra cosa peor no sé lo que me preparaste no sé qué tentación me vas a traer hoy qué difícil es amanecer sin saber qué tan difícil serán las tareas del día y qué tanto éxito ahora a esta hora de la noche cada uno puede empezar a resumir el día y decir mira hoy me fue así me fue así aquí perdí aquí gané aquí esto aquí lo otro pero les quiero terminar con un secreto maravilloso que lo dije muchas veces pero para mí fue un cambio de 180 grados en mi concepto la forma que amaneces hoy y la guerra que te espera hoy es tan maravilloso que hay un versículo que mueve el piso yo le considero uno de los versículos más fuertes de todo el judaísmo dice el versículo llegarán días que dirás ya no los deseo qué días son esos que uno dirá ya no deseo estos días la vejez a veces la vejez es tan dura tan pesada tan dolorosa tan enfermada que uno dice ya no disfruto de estos días de vida barmina jajamín nos tiran una bomba saben cuándo serán esos días saben cuándo serán esos días que dirás ya no los deseo los días de la geula cuando venga el mashiach como eso no 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 espera espera son los días que deseamos si lo deseamos y llegarán y lo vamos a disfrutar y lo vamos a bailar y el betamikdash y el mashiach y lo que quieran escuchen algo fuerte cuando todo pase ya no va a haber la guerra que creas hoy esa lucha esa dificultad de batallar para servir al creador ya no va a existir y como no me entienden todavía bien usabé a mi amigo amigo a mi a mi a mi como se dice no sé no exageré tampoco a quien amaba ver jugar cuando era niño michael jordan michael jordan el mejor jugador de básquet para mí de toda la historia hoy en día michael vive como rey tiene sus yate tiene su helicóptero su avión privado su mansión es un rey con su puro cubano su whiskycito es el rey multimillonario pero díganme por favor que extraña hoy michael jordan extraña esa batalla y lucha en el campo en la cancha que difícil era jugar que bonito era batallar y luchar eso ya no lo tiene hoy y créanme que daría todo lo que tiene hoy para volver a jugar en una cancha como ven esos días eso es lo que nos pasará a todos nosotros vamos a tener las mansiones del mundo vamos a tener todo pero vamos a extrañar los días de lucha y batalla contra el yetzer hará que ya no va a existir que hay que hacer desear que llegue la geula pero de mientras que llega levántate a disfrutar del partido a disfrutar del juego a disfrutar de la batalla a vencer a volar cuando es difícil porque cuando llegue la geula vas a volar con una facilidad que vas a disfrutar de las alturas pero ya se convirtió en muy fácil volar hoy volar es difícil hoy vencer al cuerpo y despegar con el alma créanme es un placer muy grande que extrañaremos mucho cuando este juego termine ojalá que cada mañana amaneceremos con toda la fuerza y las ganas de vivir el día intensamente y hacer todo lo que se pueda de la mejor forma que se pueda y Akadosh Bahu ¿saben qué nos dirá? al final del día cuando ya estés acostada acostado cerrando los ojos repetirá las mismas palabras que dijo en Ganede Tod Meod Kola Kavod sé que tan difícil es para ti sé en qué mundo te puse sé qué cuerpo te di sé qué veneno contienes me sorprendiste para bien qué bien volaste hoy qué bien saltaste el pacho que te puse me asusté que caigas en él te felicito por todas las esquivaciones y todas llegaste a la meta triunfando Kola Kavod Tomeot créanme recibir ese aplauso cada noche amaneces con un alma brillando y feliz a un nuevo día de guerra a un nuevo día de batalla y lucha y qué creen si hoy lo hicimos bien mañana la guerra es más fácil o más difícil la logramos vencimos hoy triple A Kola Kavod mañana qué esperan pues otra vez como los juegos en el game qué pasa cuando el niño terminó y ganó la primera etapa aplauso Hazakubarov sí segundo nivel y ahí el rival es más fuerte la competencia es más dura y así es la vida subiendo de nivel a nivel batallando y luchando todos los días disfrutando hoy de lo que no entendemos que es un placer como me dijo mi amigo de Venezuela cuando recordamos esas épocas tan maravillosas la época que éramos felices y no lo sabíamos qué fuerte frase la vamos a decir la vamos a decir después de años de Ghegulá cuando ya el fervor y la emoción se calmen les prometo que nos sentaremos en un cafecito y estaremos recordando viejos tiempos y diríamos ¿se acuerdan esos días? los días que éramos felices y no lo sabíamos felices por tener guerra felices por tener batalla felices por sorprenderle a Kadosh Baruj Hu que a pesar de las dificultades volamos muy bonito así que amigos a volar besate Hashem y las las las